Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos el Chevrolet Camaro se despide definitivamente, lo hace con este modelo ZL1 1LE y bueno, la variante más prestacional de este icónico coche más clicar fue la última en salir de la producción y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos ya pasó mucho tiempo desde aquel día 26 de octubre del año 1015 fecha en la que los primeros ejemplares de la sexta generación del Chevrolet Camaro salían de la línea de producción para encontrarse con sus dueños y bueno, ahora 8 años más tarde toca despedirse de todo un ícono de la cultura automotriz estadounidense aunque no todos son lágrimas porque el fabricante automotriz estadounidense confirmó en el mes de marzo que este no es el final de la historia del Camaro y bueno, el último Camaro en abandonar la línea de fabricación el reciente día jueves 14 de diciembre fue uno que cualquiera desearía tener en su mano un ZL1 1LE que posee caja de transmisión manual y tal y como enseñan desde el medio Motor 1 1, o sea, Motor 1 punto y bueno no obstante, Chevrolet aún no publicó imágenes acerca de este ejemplar y tampoco se sabe si la marca automotriz norteamericana planea quedarse con el automóvil o vendérselo a alguno de sus compradores y bueno, lo que sí se sabe es que la línea de ensamblaje de Lacey en Michigan tardará un tiempo en volver a ver por allí al Camaro y bueno, Camaro es un producto apasionante ha desarrollado una base de seguidores en todo el mundo y ha atraído gente a los concesionarios Chevrolet durante generaciones la sexta generación representó específicamente atletismo y compostura irradiando confianza en la carretera y dominio en la pista eso comenta al ya mencionado medio de comunicación un portavoz de la marca Chevrolet a través de un comunicado y bueno, la finalización de la fabricación de Chevrolet Camaro no toma a nadie por sorpresa porque la marca automotriz estadounidense confirmó la decisión confirmó su decisión a principios de este actual año 1023 que está a punto de acabarse por lo que decidió despedirlo con honores a lanzar una versión especial que incluía 350 ejemplares del ZL1 con pintura negra mate y una encina específica en su volante y bueno, aparte de eso el reciente mes de noviembre se produjo en Bowling Green, Kentucky el último motor V8 LT4 sobrealimentado para la mencionada versión señala equívoca de que el final de este coche Muscle Car se estaba acercando y bueno, también cabe mencionar que esta no es la primera vez que Chevrolet se despide del modelo Camaro sin un sucesor a la vista en el año 1002, luego de haber estado en el mercado desde su lanzamiento en 1967 el coche Muscle Car decía adiós luego de cuatro generaciones dejando un lapso de ocho años hasta que en el año 1010 volvieron por todo lo alto para regalar a sus incondicionales fanáticos otras dos iteraciones adicionales y bueno, por el momento solamente queda esperar y decirle hasta pronto al rival de los también legendarios modelos Ford Mustang y Dodge Challenger y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao